Todos, todos, todos mis enemigos Se llaman Cayetano Todos mis enemigos se llaman Cayetano Pero mis enemigos también se llaman Jordiñaki, Ángel, Santia y Sose Carres Ferranekane, Miquel Soel Tentía Oriol, Aymar, Anduriña y Gertón, Belleraz Cayetano, ole Todos, todos, todos mis enemigos Cayetano, ole Se llaman, se llaman, se llaman Cayetano